Mi nombre es José Vázquez Pereira, soy el gerente del Centro de Alto Rendimiento de Eberis para Perú. Bueno, yo tengo 20 años de egresado de la Universidad de Antelorrego. Egresé el año 97 y durante estos 20 años ya llevo desempeñando diversos cargos dentro de lo que es la gestión de tecnología de información. Empecé como analista programador realizando sistemas. He pasado también por gestión de servidores, de infraestructura tecnológica, hasta ya llegar a lo que es la gestión integral de la tecnología de información. Nosotros como Centro de Alto Rendimiento nos dedicamos a producir software de manera industrial. Nosotros desarrollamos sistemas para compañías globales, para compañías nacionales, directamente acá en lo que es Trujillo. Desarrollamos software en múltiples plataformas, con múltiples metodologías y con múltiples herramientas, que es lo que vendió el mundo globalizado, necesita. Los clientes, estos clientes que solicitan un software de gran calidad, a su vez solicitan que este software sea realizado con estándares, no solo nacionales, sino estándares internacionales. Y esos estándares nosotros los poseemos acá. Y eso es lo que nos garantiza que el software o las herramientas que nosotros producimos acá en Trujillo sean herramientas que garantizan que el cliente final no va a tener ningún tipo de problema al momento de usarlo. Nosotros acá en Trujillo somos la única empresa que, no solo en Trujillo, sino en el norte de Perú, tiene la certificación CMMI 3 para lo que es desarrollo. Y eso se ha logrado, obviamente con el apoyo del corporativo, de lo que se vericia España, pero se ha logrado con personas, con un capital humano netamente local. Y sobre todo de las universidades de acá, entre las que se tiene también la Universidad de Rorrego. Hoy en día un egresado, un egresado de cualquier carrera de ingeniería asociado a lo que es informática, sistema, computación y sistema o software, ya no piensa ya de manera cuadriculada en temas de programación. Hoy la visión que tiene, tal como lo dice el hombre, es una visión ya más sistémica, donde uno no solo piensa en programas, sino piensa en masa de elementos, que si uno sabe generar buena cirugía va a permitir que estos puedan obtener más beneficios. Hoy en día uno ya no piensa en sistemas, sino piensa ya incluso en habilidades blandas, lo que es la inteligencia emocional, que muchas veces a los ingenieros no nos dejaba crecer. Y eso precisamente es lo que se viene reforzando y en lo mismo puedo haber visto que dentro de lo paso se está reforzando esos conocimientos porque el egresado de sistemas, el egresado de cualquier carrera asociada, esa tiene que ser un egresado que no solo piense en programar, que no solo piense en manejar servidores, que no solo piense en que va a ser un cableado, sino piensa en que va a construir soluciones, pero soluciones globales, donde él va a liderar, él va a ser un responsable proyecto, un jefe, un líder, un gerente o un dueño. No puede poner su propia empresa asociada a tecnología, a visión que antes no había, porque finalmente tampoco era lo que las compañías buscaban. Todo ese gran y bonito mundo que es el de la tecnología de información, con muchas oportunidades. Hoy un tecnológico incluso puede meterse en cualquier rama del saber, un tecnológico puede trabajar en cualquier tipo de empresa. Y eso es lo bonito de la carrera y eso es algo que siempre al menos yo intento conversar con las universidades, en este caso con la UPAO, porque eso es lo que finalmente las empresas buscan y lo que deberían tener las personas que sueñan con hacer un mundo mejor, apalancándonos en la tecnología como herramienta. No entendiendo la tecnología tampoco como un medio o un fin, la tecnología simplemente es una herramienta para construir las cosas de la mejor manera.